Hola, estoy probando ¿Hola? Vale, más o menos, creo que va bien la cam Entonces, es un fantasma Prácticamente, o sea, estoy que me deshago Me fundo con el puto fondo o algo Vale, vamos a darle Vamos a seguir buscando por aquí No sé si el juego está demasiado alto Nada, creo que está bien Vamos a ir al hill, ya, let's go Vamos a ello, vamos a ello A ver, entonces Tengo que girar Hacia el café Texan Y hacia el otro, eh, what the fuck Acabo de ver ahí Unas cositas, pero quería Checar en todos los lados Vale, vamos a mirar esto Vamos a mirar esto porque acabo de ver Ah, esto es Vale, me mandaron al Al mexican restaurant de este Porque, eh, dijeron que había Una carta y una llave inglesa Yo creía que iban a estar En el restaurante No por fuera En otra casa al lado Así que vamos a ver esto Esto es lo que nos mandaron a hacer Así que Ah, o tal vez estés loco Así sin contexto ni nada La verdad suele traicionar a la gente Una parte de ese abismo Está en la vieja Esto continúa con lo de antes Ah, nos dijeron Ah, cuando nos enviaron Aquí a por la carta y a por la llave inglesa Nos dijeron Ah, hay que estar preparado Para mirar al abismo Porque Ahora, lo voy a leer otra vez Porque es que no lo recuerdo bien Pero parece que la carta Continúa con lo que nos pusieron Una parte de ese abismo Está en la vieja sociedad La llave de la sociedad Está en el parque A los pies de una mujer Que reza Bajo tierra Dentro de una caja Para abrirla Necesito una llave inglesa O sea, tenemos que ir a un parque Mi paciente la enterró ahí Esto sigue siendo el doctor Hablando del paciente El doctor Que estaba en el hospital Yo lo sabía Pero no hice nada Me encodaba a tener Esa cosa tan cerca Yo no buscaba la verdad Solo buscaba tranquilidad También vi a esa cosa Escapé Pero el museo también estaba sellado ¿Qué? ¿Qué es? ¿El paciente del Pyramid Head o qué? Ahora nadie se atreve A acercarse a ese lugar Si aún no quieres detenerte James Eso es mi nombre No jodas O el nombre del protagonista Rezaré al señor Para que se apribe de tu alma eterna Supongo que habrá tomado notas De la carta Vale Ha dicho su nombre O sea, que esto es Al momento Eso no ha sido dejado ahí Por casualidad Vale, entonces vamos a leer La última nota Que yo leí en el hospital Que era la que nos enviaba aquí Y luego vamos a leer esto También podría ir leyendo El diario del médico y demás Y hacerme una idea mental De todo lo que está pasando Porque van pasando días Entre una y otra Entonces se me olvidan Un poco las cosas También con el diario El tejado Podríamos mirar un poco La sucesión de eventos y demás Pero Hay una carta Y una lleva inglesa Esto era lo Lo que nos envió aquí Quien no tenga el valor suficiente Para dejar que lo observen Desde el abismo No tendrá el valor suficiente Para encararse a él La verdad solo se encontrará Avanzando hacia adelante Sigue el mapa Hay una carta Y una lleva inglesa La verdad solo se encontrará Mirando hacia adelante O tal vez estés loco La verdad suele tradicionar A la gente Por eso digo que hilaba O tal vez estés loco La verdad suele tradicionar A la gente Una parte de ese abismo Está en la vieja sociedad La llave de la sociedad Está en el parque A los pies de una mujer Que reza Bajo tierra dentro de una caja Para abrirle Necesito una llave inglesa Mi paciente la enterró ahí O sea que son médico y paciente El paciente podría ser El primer medjet Y el médico otra persona O el médico podría ser El primer medjet Que se ha vuelto todo loco O podría ser No ser ninguno de los dos Mi paciente la enterró ahí Yo lo sabía Pero no hice nada Me encobaba tener Esa cosa tan cerca Yo no buscaba la verdad Solo buscaba tranquilidad También vi A esa cosa Escapé Pero el museo También está sellado Ahora nadie se atreve A acercarse a ese lugar Si aún no quieres detenerte James Rezaré al señor Para que se apiede De tu alma eterna O sea tenemos que ir Al parque Encontrar la caja Que continúa La caja Que está a los pies De una estatua De una señorita O algo así Y Esa es la llave De la vieja sociedad Un parque Bueno Yo primero voy a ir Al Rusewater Park Bueno Parque De hecho parque Ah Coño De hecho Por ese parque Si que pasamos con María Ahí fue donde me encontré a María Es verdad Si que fuimos ahí Si que fuimos ahí También debería venir A la Fire Station O como se pronuncie Pero Fire 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 ¿Qué es? Fire Station Ni puta idea Que le follen Y toda su puta madre Pero voy a ir Al Rusewater Park Porque Si que me suena que había Una estatua por ahí Totsunga Si que podría Echarle un ojo A todo esto Claro que nos han enviado Ahí cien por cien Así que Tengo un punto de guardado Pero está cortado también Eh What the fuck Para mí Para mí Para mí Ah Solo los efectos Ah Son súper altos Así la What the fuck Así la gente Bota un poco conmigo Hay un cojonazo De recursos Por la ciudad Esparcidos O sea Que si miras bien Te van a recompensar Yo he mirado Por todo ese lado Pero no he mirado Por este Voy a ir de vuelta Mirando por este Porque Ya me han dado aquí Cositas Su puta madre Estoy adelgazando Eh 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 He visto esto He visto esto Ahí estamos He visto eso Balas de pistola De puto Eh What the fuck Ahí estamos Me han puesto Un montón de putos recursos Tío Desde que se me muerto El hospital Esto es El puto cofre Del tesoro Y voy a ir checando A ver si hay Munición O favadas O lo que sea Pero vamos Nos estamos Poniendo hasta arriba Supongo que Pero Ahí está Supongo que Me lo van a exigir Más adelante Todas estas balas Y demás Balas de rifle No tengo el rifle Que me lo van a estar Haciendo gastar No me lo darían Es tan difícil Difícil Hay que recordarlo Pero Vamos Estamos hasta arriba De munición Y hasta arriba De cositas Vale Tenemos que ir aquí Al fondo Y hacia la mitad De entrar En el apartamento De lo que Ya se están corriendo Me he pasado Ya el apartamento Por aquí ¿Se puede pasar? No The door La puerta Queda cierta A la oscuridad No tienes A las salidas Esto no está Cerrado Está abierto Ok 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 Así que podemos ir Al Rosewater Park De este puto aquí Y a la Silent Hill Historical Society Que fue una de las cosas Que creo que nos marcaron Incluido el circulito ese Que no recuerdo Lo que era Podíamos ir por aquí Gente Podíamos ir por aquí Interesante Mierda Interesante Mierda Así que vamos a ir Al Rosewater Park Directamente A encontrar La llave De la sociedad Esa que nos dijeron Y como por aquí No paso desde hace mucho Sonidos Tétricos Tochungos Va a ponerme recto Tío Estoy en modo gordo Su puta madre Lo único que me ahogo Si estoy recto También A la verdad Mucho Ok Solo estoy checando A ver si hay recursos Por aquí Recursos nuevos Casi no hubiera Porque al salir Del hospital Ah Eso es lo que yo estaba buscando Eso es lo que yo estaba buscando Ah Vale Vamos a checar Cat Street Y luego iremos Al parque Tranquilamente Pero no me va a dejar Y seguro que hay recursos De hecho Mira esto Mira esto Mira esto Un puto botiquín Por eso He venido a Cat Street Aunque Era una desviación Del camino Porque Hay otro botiquín Lo malo que aquí Me puedo quedar Espera Aquí me puedo quedar Encerrado Si me queda mucho rato Vale Ah Tío Me estoy haciendo de oro Necesito guardar la partida Otra vez 5 6 3 139 86 20 Necesito guardar la partida Ah Porque Voy a investigar por el otro lado Que por el Ok Vamos para arriba Voy a mirar en la parte del Blue Creek Apartment Tchungo También Vale Vamos a checar Por el otro lado No había Nada Vamos a mirar Por la izquierda Ola Esto está más Quitado De menos Que su puta madre Blue Creek Apartment Ah Esa es la buena Pero Me va a costar Claro Esta me va a costar Claro Fuck Vale Ah No me ha costado Claro Me ha salido bien Una fabadilla Siempre está bien Ah Pues estoy pillando Un cojón y medio De recursos Tío Y eso que es difícil Difícil La dificultad Lo que ponía en principio Ah Supongo que te premian Para investigar Claro Lo cual Valoro bastante Vale Vamos a ir al Dedent Pues si hay objetillos Y luego Hay objetillos Hay un cojón de ajustes Tío Creo que me acaba de dejar Me apagar de que se me ajuste Lo suro Pero tenía que casar Rápido Vale Está muy cerca el enemigo Voy a ir hacia adelante Porque creo que No Era un saliente Ok Por aquí Nada más Este stream va a ser recopilación de cosas O sea Es lo único que estoy haciendo Jack Aquí estuve dentro Creo Aquí estaba el gordo Y demás Vamos a echar un ojo Por si acaso hubiera Más objetitos Y esto es un punto de guardada Aquí en medio No recuerdo Me viene de puta madre Me viene de puta madre No recuerdo este punto de guardada Creo que nunca lo vi O es nuevo Debe ser nuevo Debe ser nuevo Dudo mucho Que podamos entrar A alguna de las habitaciones Y demás Espera 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 Ok No me quería adentrar Tanto Todavía Quiero seguir investigando Por ahí Porque No Creí que iba a haber suerte Y no estoy arriesgándome O sea Me estoy arriesgando Pero me está saliendo bien A veces Siempre han No me han dado Ni un solo golpe Desde que me he hecho What the fuck ¿Qué cojo? What Eso cuenta con Unidad de susto entera ¿El juego me he bullseteado Fuertemente O Estoy ciego? ¿Alguien ha visto eso? De hecho Me han dejado el jota Bueno Yo no estaba bien Ah Si el juego Va a empezar A hacer eso Habitualmente Ahora sí Que me cago encima Si el juego Va a empezar A hacer eso Habitualmente Su puta madre Esos sí que son Suscritos De los buenos ¿Qué hijos de puta? Vale Todo esto Me estoy saliendo ¿Se han dejado eso? De los buenos Marcos ¿Se han dejado eso? ¿Se han dejado eso? ¿Se han dejado eso? ¿Se han dejado eso? Gracias por ver el video.